...símbra que está haciendo la Sociedad de Canto, que son los alumnos de su Escuela de Música. Para esto vamos a recibir al profesor Daniel Shaw, director, para que, bueno, él presente a los alumnos que van a tocar esta noche. ¡Aplausos! Creo que un poco el secreto de esto es que los integrantes de las distintas generaciones supieron descifrar las claves de la evolución de la comunidad. Es la única forma de que pudiera sobrevivir. Recuerden que este coro se formó como un grupo masculino, así como lo ven en la foto del baño, en la parte de arriba. En su momento se supo entender que si no el fundamento de la Sociedad de Canto era el coro masculino alemán, las mujeres tenían su derecho y se hizo mixto. Luego también se entendió que también se podía cantar en otras lenguas, sobre todo en la música nacional, y por eso se empezó a compartir lo que era el repertorio específicamente alemán, con la música de nuestra tierra. Y siguió evolucionando década tras década, como digo, leyendo la clave de la evolución de la comunidad. No podía haber sobrevivido de otra forma. Así pasó con la mayoría de la Sociedad de Canto de nuestro país, que han colapsado justamente por no haber podido interpretar esa consigna. Lo que vamos a escuchar ahora, como dijo Cecilia, es tal vez la última semillita, y lo que interpretamos como esa próxima clave, que era abrir el panorama del canto coral a un espectro más amplio, y la respuesta a una pregunta que siempre nos hicimos, que es, ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos colaborar en su formación? ¿Cómo podemos pensar en una juventud sana, en una juventud que viva la música como lo hicimos nosotros? Y la respuesta fue, como desde hace muchos años se venía pensando, una escuela de música. De pronto la erradicación en San Carlos Centro, del centro de la escuela de música, es una cuestión específicamente estratégica. Y los resultados claramente están a la vista. Y seguimos evolucionando y seguimos pensando. Estaríamos transitando uno de los momentos cruciales de la escuela de música que son estos primeros años, donde andamos todavía buscando espacio, buscando un lugar donde funcionar dignamente, buscando recursos. Lo mismo que hicieron los pioneros hace 135 años. Con la misma convicción, soñamos, con la misma convicción, trabajamos. Y mucho. Es el otro secreto. La sociedad de canto, desde 135 años, dos veces por semana, jamás dejó de desayar, con lluvia, con controversia, con todos los problemas políticos, democráticos y de facto. Toda la historia de nuestro país pasó y el coro siguió aumentando. Y ahora los chicos van a tocar, van a tocar sus instrumentos con nosotros, niños y jóvenes. Y vamos a hacerlo para iniciar con un dúo de flautas. Recibimos a Virginia, Virginia, a Vicky, y a Eugenia, su profesora. Nos van a brindar dos piezas, dos sobritas musicales, del periodo marroco, 1750 aproximadamente. Son dos obras de corte.